Si es en el ayer, donde pesan amores y amoríos, sin sabores, desvaríos, debes ser un amante competente, pero un hombre vacío. Si es en el ayer, donde se mienten sentimientos, palabras, sentidos, debes ser un hombre con pasado, no lo dudo, pero sin futuro. Te levantas silencioso, incluso así te debo partir, no volverás. Y te veo en el espejo detrás de mí, no hay más que hacer ni que decir. Qué pena me da, tienes que marchar. En el fuego de mi sueño, te veo así, viviendo sin querer vivir. Qué pena me da, tienes que marchar. Te he pagado así mis deudas. Con mi yo, soy tan pobre sin tu amor. Qué pena me da.